Buscando y generando espacio a todos los grupos de música rock, la fundación Firefests realizó un concierto en la Media Torta. Bueno, el Firefest realmente es una fundación, no es simplemente un escenario. Es una fundación que nace en el año 2012, teniendo varios propósitos, entre ellos su principal pilar es brindar espacios a las bandas emergentes. Entonces, nosotros siempre damos discursos para las bandas porque nuestro objetivo no es simplemente dar una tarima, dar un concierto y punto, sino que la idea es tender por una unificación, tender por un compañerismo entre las bandas, entre el público, entre los medios, crear y gestionar realmente el mercado del rock, tanto en Bogotá como en Colombia. Con presentación de varias agrupaciones de este género, el sábado pasado con asistencia de bastante público, tuvieron la oportunidad de llegar a sus fans y enseñar sus nuevas producciones. La organización es excelente, muchas gracias a Julián y a las demás bandas que nos acompañaron y nos apoyaron, a la gente que vino a aguantarse el sol y la espera y la subida hasta aquí arriba que es bien pesadita. Es una excelentísima oportunidad que tienen todas las bandas, tanto las que llevan trayectoria como las nuevas como nosotros. Es un pantallazo, como dicen, es un excelente para todo el mundo. A todo el mundo que quiera unirse a nosotros, o que no quiera unirse a nosotros, pero quiera hacer cambiar la vaina, que lo haga, que deje de criticar, que deje de estigmatizar, que luche por un cambio. Y realmente, desde mi punto de vista, muy personal, los que pueden lograr hacer un cambio de sociedad son los pelados. Somos muchachos que realmente tienen la cabeza más abierta, porque muchas veces los que ya estamos un poco más entrados en años, somos muy cerrados a lo que ya estamos acostumbrados. La idea principal de estos eventos es integrar a todos los practicantes de esta música a la tolerancia, tanto de los participantes como los asistentes.